25 muertes violentas por día como promedio está registrando a El Salvador en las últimas semanas, la mayoría de ellas propiciadas por ajuste de cuenta entre pandillas rivales, según las autoridades de la Fiscalía. Las autoridades policiales de El Salvador han asumido que están registrando un incremento en los asesinatos, pero indican que están trabajando para frenar la situación. Este viernes se elevó a 39 el número de policías asesinados, con el ataque a un sargento de 39 años de la Policía Nacional. 20 efectivos militares también están entre las víctimas de la violencia en El Salvador en lo que va de año. Del 1 de septiembre al 20 de octubre se han contabilizado 679 homicidios, según la Policía de El Salvador. Como las medidas aplicadas por el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, no han dado resultados según los diputados. La Asamblea Legislativa de El Salvador conformará la próxima semana una comisión de Estado para buscar salidas a los altos índices de delincuencia que están afectando a ese país.